Feliz día a todos y lo más importante de esta convocatoria, que es la presencia de ustedes, compartir este ágape, intercambiar charlas informales, que no es lo más habitual, sino lo habitual es lo formal, lo de todos los días, cuestiones de gestión, preguntas, respuestas, descargos, por ahí novedades, promociones, quejas, en fin, no. Bueno, hoy es un día especial donde celebramos el oficio, el trabajo, la profesión, todo junto que ustedes llevan adelante, porque tenemos que tener en cuenta que aquí en las localidades más pequeñas siempre el periodista le toca hacer de todo, el periodista es locutor, el periodista se nota, el periodista edita, el periodista compagina, es decir, es multifunción. Entonces, eso es muy rescatable porque en los grandes medios y en las grandes ciudades eso está separado por áreas. Entonces, esto le da un valor agregado. En lo personal, y esto es lo que más me importa de la convocatoria de hoy, es dejarles un sincero feliz día. Cuentan con nosotros para brindar desde la parte pública la mayor de las sinceridades ante todos los hechos que van acaeciendo y lo que se va desarrollando, siempre respetuoso de su quehacer. Así que desearles feliz día, salud y salud en familia. Gracias por estar.